hola qué tal tengo un móvil que se controla sin tocarlos solo con una serie de gestos quieres ver cómo lo hago pues mira ahora paso a youtube ahora reproduzco un vídeo ahora lo paro puedes hacer unas cuantas cosas con él es el lg g8 s 5 y además es el único teléfono móvil que ha reforestado un millón y medio de árboles móvil solidario en este review comenzamos hola qué tal soy víctor endrino si eres suscriptor gracias por volver y si no a qué esperas tengo el lg g8s que es un teléfono móvil que a priori parecería que se parece bueno bastante sospechosamente a un iphone xr pero bueno voy a quitarle la funda vamos a mostraros cómo es cómo funciona qué bonito qué lindo y qué manejable la ergonomía es maravillosa y sobre todo vamos a ver cómo funciona esto de el control a través de los gestos sin tocar el móvil porque además es que lo puedes desbloquear con la palma de la mano al principio lo que tienes que hacer en la configuración es escanear la palma de tu mano para que en algunas ocasiones determinadas pues puedas ponerle el móvil aquí delante y el móvil se desbloqueará automáticamente de la misma forma que si le estuvieras poniendo la cara no sé hasta qué punto es útil es inútil a mí la verdad es que me han bien me ha mirado bastante raro cuando he intentado desbloquear el móvil con la mano pero bueno es una opción que aquí está es una opción que tiene que un sensor 3d que te sirve tanto para la palma de la mano como para tener un desbloqueo facial mucho más seguro y que está en el lg g8 s think you vamos a hablar del control gestual que tiene este teléfono móvil a ver en primer lugar tengo que deciros que he estado a punto de decir yo no he sabido utilizarlo no me ha servido a mí no me veía la mano no consigo utilizarlo pero poco a poco aparte a partir de un cierto una cierta práctica pues ya habéis visto que he podido abrir el whatsapp y a partir de una cierta práctica ya podéis que puedo hacer podéis ver que puedo hacer unas cuantas cosas con él de acuerdo si yo tengo un vídeo que está en reproducción yo puedo hacer así detectarle la mano y un pararlo puedo hacer así y puedo hacer un reanudar la reproducción del vídeo pero se pueden hacer muy pocas cosas yo creo que esto a priori está bien pero tiene un par de inconvenientes el primero parece que seas harry potter sin barita vale con la mano el día jajal me la caja en el que se me al abracadabra funciona y el móvil se pone a funcionar lo que pasa es que si no funciona quedas como un tonto la gente te mira un poco mal el control gestual de momento es algo tan incipiente que está empezando que todavía pues está como un poco de apuro ponerse a utilizarlo yo qué quieres que te diga de momento a mí personalmente no me sirve y además vamos con la segunda pega el segundo problema que le veo y es que se pueden hacer muy pocas cosas el día que yo pueda utilizar este teléfono con gestos como hacía tom cruise en a minority report que hacias así y hacias y hacias y hacias mil gestos y la pantalla respondía pues en este caso no en este caso sólo puedes hacer a la izquierda o a la derecha y sólo puedes adjudicarle una apertura de una aplicación o una apertura de otra aplicación no puedes seleccionar un vídeo para utilizarlo que me importa a mí si tengo que igualmente tocar la pantalla para seleccionar el vídeo pues que me que más me da si le doy al play para reproducirlo bueno pues en realidad esto es como las gafas de realidad virtual o google glass recuerdas de google glass que eran aquellas gafas que suelo ser bien para hacer una demostración pero en la vida cotidiana no tenía un uso bueno pues en este caso yo creo que es lo que pasa y además la curva de aprendizaje tampoco es que sea muy fácil de aprender es decir que a mí me ha costado bastante práctica y bastantes intentos fallidos llegar a dominar el móvil con los gestos y eso que hay un tutorial pero el tutorial no está del todo bien explicado y lo mismo pasa con el desbloqueo con la mano de hecho creo es que el tutorial no está ni en español podrían pues traducirlo y así pues llegaríamos a más acuerdos si ya desbloqueo con la cara pues si yo tengo un móvil delante prefiero desbloquear con la cara que con la mano no sé si es por una cuestión de seguridad una cuestión de que pero no necesito más formas de desbloquear el móvil vamos a seguir adelante y vamos a hablar del diseño un diseño que como decía antes se parece exageradamente al iphone xr tengo un compañero que lo tiene dice hombre que has comprado un iphone digo no es un lg que me han prestado para poderlo enseñar y cuidado a mí los móviles me los prestan pues total que se parece mucho al iphone xr por detrás tiene la triple cámara una triple cámara que yo me atrevería a decir quizá es una osadía pero que es la cámara que encontrábamos en el v50 thinq que también hemos analizado aquí tienes el review por si lo quieres ver un móvil con 5g este no tiene 5g pero bueno tiene hoy tiene control gestual y la batería nos da casi cinco horas de pantalla ya sabéis que esto de las horas de pantalla lo tenemos que coger con pinzas porque según la aplicación que utilices según el uso que le des pues se te va a consumir más pantalla o menos pantalla se te va a acabar la batería antes si estás grabando vídeos o sacando muchas fotos que si estás por ejemplo pues leyendo páginas web o estás en utilizando twitter en modo oscuro de acuerdo por ejemplo no sé si os fijáis pero es una cosa muy extraña que la aplicación de cashabank que la abrí un par de veces para consultar el saldo me chupó un 10% de batería pero que es esto pero bueno en general en términos de uso cotidiano me dura la batería todo el día la noche siguiente y me llega para un par de horas de la mañana siguiente vamos a decir que me dura todo el día lo vamos a poner a cargar por la noche y por la mañana vamos a tener un móvil recién cargado y listo para que te dure todo el día entero y bueno en cuanto a cámaras el review es muy positivo el análisis es muy positivo porque tiene muy buenos colores quizá un pelín saturadillos como hace xiaomi para enganchar a los usuarios que dicen que colorido bueno si saca muy buenas fotos las fotos son muy buenas muy claras incluso en modo nocturno también hace unas fotos preciosas está muy bien esto del triple shot está muy bien el hecho de que sólo deslizando la pantalla ya puedas pasar a la cámara selfie para que no tengas que estar buscando a ver dónde tengo el botoncito para cambiar de pantalla está muy bien el zoom no es de los mejores del mercado pero pueden estar contentos de que llega a zoom 10 tampoco es un huawei o un google pixel cuidado con el google pixel 4 que tiene un zoom que parece que estés allí mismo en este caso no pero bueno también se defiende bastante bien teniendo en cuenta que es un zoom por 10 y en vídeo pues graba hasta 4k 60 frames por segundo tiene muy buena estabilización podréis grabar muy buenos vídeos incluso con filtros cinematográficos y con una cosa que se llama control de profundidad que es como si hicieras el modo retrato de las fotografías pues en el vídeo en este caso han puesto una innovación que es en el modo retrato podemos controlar el desenfoque del fondo en este caso en el vídeo también podemos controlar la profundidad pero tenemos el problemilla que pasa en todos los móviles que hacen este efecto en este está muy conseguido creo que es de los mejores que he visto pero que si te desenfoca el fondo y el sujeto que está siguiendo se mueve mucho hay veces que claro tiene que procesar cuál es el sujeto que tiene en primer plano para desenfocar lo que tiene en segundo plano y hay veces que entre que decide cuál es lo que tiene que desenfocar qué es lo que se enfoca qué es lo que no hay veces que se escapa algún sujeto en primer plano con algunos tintes borrosos vale eso es yo creo que va a ser muy difícil de conseguir creo que estamos pidiendo peras al olmo que ya nos queremos ir a hacer un efecto reflex cuando sólo tenemos un teléfono móvil bueno que sepáis que ahí lo tenéis y también pasa con el sonido sonido dts x 3d pero que no es una sala de cine que es un teléfono móvil si se consigue una mejora en el sonido te llega mucho mejor pero para mi gusto es un pelo etéreo pero oye si se nota no es el sonido envolvente fantástico sobre todo cuando lo pones sobre una superficie plana pero acordaos de desactivarlo cuando os vayáis a poner unos auriculares en el agujero de auriculares que aquí lo tiene cuando vayáis a poner unos auriculares aquí desactivar el dts porque entonces lo vais a oír muy raro yo tengo un coche que no tiene que bueno ya tiene unos cuantos años no tiene bluetooth y para conectar la música del móvil para escuchar spotify con el móvil tengo un mini jack lo conecto aquí y decía pero qué mal se oye como que no está bien puesto y tal no es que estaba el dts activado si lo desactivas entonces se oye pues normal como lo hemos oído toda la vida que en el fondo no deja de ser un móvil no vamos a tener una queja porque el móvil se oiga como un móvil porque en realidad es un móvil bueno y vamos con un poquito de especificaciones técnicas se vende con 6 gigas de ram 128 gigas de almacenamiento tiene el procesador a qualcomm snap dragon 855 uno de los más avanzados actualmente y está certificado ip68 es decir que tiene resistencia a golpes a sumergirlo durante media hora un metro de mano total que si se te cae la piscina lo puedes recuperar y no le pasa nada y el precio está entre los casi 400 400 euros por ahí ronda en el momento de la salida quizá con el tiempo pues vaya bajando de precio pero este es el precio gama media muy avanzada de lg lo aprobamos y lo aprobamos con una buena nota porque en realidad es muy buen móvil tiene mucha fluidez se agarra muy bien tiene una ergonomía maravillosa y estamos muy contentos con él y también con la batería así que si tu presupuesto para comprarte un teléfono móvil es de 400 euros aproximadamente pues no descartes este quizá haya otros un poco mejores un poco peores pero este estaría dentro de las opciones que podrías valorar y de momento eso es todo pero va a haber más vídeos así que te recomiendo que te suscribas al canal que le des a la campanilla que compartas este vídeo le des al like y hagas todo lo que puedas por ayudar a este canal que así te ayudas a ti mismo y nos ayudamos todos muchas gracias y hasta el próximo vídeo y